Rampas y todo el mundo, mano aquí. Rampas y todo el mundo, mano aquí. Rampas y todo el mundo, mano aquí. Entro a la escuela, pero sabía que el violín no me llenaba, o sea, no era lo que me gustaba, no era mi pasión. Y decidí entonces decirle a mi madre, con apenas nueve años, porque en el violín estuve un año, le dije, hasta aquí el violín, quiero comenzar con el ballet. Yo decidí qué era el ballet lo que llenaba mi espacio, porque cuando estaba en Santiago, Ramona de Sá, que hoy es la directora de la Escuela Nacional de Ballet, ella llega a Santiago y en ese entonces era la asesora nacional de las escuelas de arte. Y le dijo a mi mamá, yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero hablar con ella. Me acerco a ella y le dijo a Ramona, le digo, usted sabe que yo soy coreógrafo. Entonces Ramona se echa a reír y dice, ¿cómo que coreógrafo? Sí, pero mi mamá no quiere que yo baile ballet. Entonces Ramona es cuando habla con mi mamá. Y para mí el hecho de que Ramona haya apoyado esa decisión fue algo importante. Y creo que Ramona hoy en día, cada vez que le hablo y le digo la anécdota, ella se echa a reír y siempre nos acordamos de ese momento. Y fue un momento muy lindo porque me dijo, bueno, deja el violín. Y ya habló con la directora de la Escuela de Santiago de Cuba y le dijo, dale una zapatilla, dale un mayor y ponla en el salón para que comience ya la clase de ballet. Ahora hay 20 y 30 varones en un salón de ballet. En ese grupo éramos tres varones solamente para estudiar ballet, que antes era un poco de tabú estudiar esa carrera. Se presenta en la Escuela Vocacional de Arte de Santiago de Cuba un festival que se llama Festival Coreográfico. Y mi mamá siempre me guió y me dijo de que montara con una temática. Era un concurso martiano. Y yo decidí hacer un ballet que se llama Baila y Juega, sobre los poemas de José Martí. Entonces yo hice la coreografía, obtuvo primer lugar, pero mi mamá me dijo, tienes que seguir trabajando, seguir esforzándote y seguir haciendo más coreografía. Empecé a montar obras, después monté una con Lecuona, con música de Lecuona, que se llama Raíces, que es con un tema muy lindo de Lecuona, que se llama En 3x4. Y en el quinto año, a nivel elemental de la carrera, ya hago una obra grande con toda la escuela, que se llama Invitación al Baile. Pero cuando ese ballet termina, que se estrena, que ya yo llego a La Habana, ya a nivel medio, y la Escuela Nacional de Ballet me da la oportunidad también de seguir la carrera como coreógrafo, yo remonto ese ballet y es cuando el maestro Fernando Alonso dice, hay que seguirle los pasos a este niño. No, yo en realidad nunca decidí, voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro. No realicé bailar ante un público, pero sí bailo todos los días de mi vida, cada vez que monto. Lo que pasa es que cuando entré al ballet de Cuba con 19 años, Alicia Alonso me dijo, tú vas a ser mi coreógrafo. O sea, ella se refiere a su coreógrafo para el ballet de Cuba, pero no vas a bailar porque tienes muy poco tamaño y tu estatura es muy por debajo de la que se requiere para un bailarín. Me emocioné al estar frente a ella, ella me dijo, ya empezaste mal, el que llora en esta carrera no llega. Ella me guió para montar con los niños, estuve en el ballet tres años como coreógrafo aprendiz, aprendiendo en el repertorio de la compañía y luego ya en el 2000 fue que comienzo a montar con la compañía. El primer ballet que monté en el ballet nacional de Cuba se llama Final Obligado, que es un ballet que trata de la creación del hombre. Una de las personas del jurado, María Rovira, fue la que me dijo, Eduardo tiene que entrar como coreógrafo al ballet. Por eso, que estoy con la actividad que me dijo al ballet, de que me siguieron los pasos con mi coreografía y con mi deseo de disfrutar. Y entonces, la segunda sería ya para la compañía y para los niños, Aladino. Aladino fue como una prueba de fuego para realizar el trabajo masivo entre niños y compañía. Y después de Aladino, ya vino El Camarón Encantado, que ya es un cuento más elaborado con una literatura de José Martí también. Yo pienso que lo que marcó mi carrera como coreógrafo a los 19 años fue El Camarón Encantado, porque después tuve que hacer muchos trabajos para mi país y el gobierno, lo cual me ha enseñado, me ha educado. Mira, yo soy un poco, como tú decías, un poco intranquilo. Mi obra es dinámica, es alegre. He montado cosas melancólicas y desgarrantes, pero cuando estoy en mi estado de ánimo, bajo. Pero cuando estoy feliz, que normalmente lo estoy, toda mi obra trato de que sea agradable a la visión del público. Entonces pienso que mi estilo es neoclásico, no es contemporáneo, pero sí, siempre con el sello del ballet clásico. El proceso coreográfico es muy diverso. Alberto Méndez marcó en mí mi forma de ser como coreógrafo. Por ejemplo, de pronto, para yo coreografiar, veo algo y me inspiro. Eso es una etapa. En otra etapa hay una música que estoy escuchando. Cuando estoy en la casa, me inspiro y digo, mira la coreografía aquí. Y hay otra etapa que es cuando te encargan la coreografía. Ya en mi parte privada, yo trato de que sea la música la que me lleve a la recreación. Porque mi mamá me dijo desde que era pequeño, y dice, piensa en grande y trabaja en grande. Mira, he trabajado con mil personas. Después tuve la oportunidad de hacer un flash mob en Cuba muy grande con 900 bailarines en la Plaza Vieja, titulado Gente con Swing, que fue con Raúl Paz y el apoyo incondicional de la UNICEF. Al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente. Desde el 2002 hasta el 2018, casi todos los desfiles y de inauguración de los festivales internacionales de ballet. ¡Gracias! 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 Era un fiel amante de la música No era artista Porque tenía su oficio Era dulcero Y por eso a lo mejor mi sensibilidad Como coreógrafo Y como creador No es tan compleja Hay personas Que necesitan escuchar la música Cuatro, cinco, seis, siete veces Y yo sé ya en un acorde En dos acordes Los pasos que tengo que poner Y por eso le agradezco mucho a mi familia A mi madre que me ayudó en mi carrera Mi madre no para de ayudarme en consejos En el estilo de la obra Porque es madre músico, hijo bailarín Y padre bailarín Entonces pienso que es una familia Que trae el arte en la sangre Estuve siete años en Canadá En Hamilton, que está a una hora de Toronto Con una puesta en escena De una de mis coreografías Que también ha tenido mucho éxito A nivel internacional Que se titula Hansel Irete Es con la música de la ópera Es una coreografía Para niños Y para el ballet juvenil de Hamilton Y más bailarines del ballet nacional De Canadá Y bailarines del ballet nacional de Cuba Los cuales todos se unieron Para hacer esa gran producción Donde ahí Todas esas personas Aprendieron mutuamente De todo el estilo Los canadienses del estilo cubano Y los cubanos del estilo canadiense Pero una de las escografías Que más me dio trabajo para montar Fue la leyenda del agua grande Porque es un ballet de dos actos Donde trata Del surgimiento De las cataratas del Iguazú Que hoy es patrimonio mundial De la UNESCO Y de la humanidad Y son diferentes escenas Y diferentes estados de ánimo La gente no sabía Cómo iba a salir el agua Y al final Sorprendió el público La forma en que el agua Llenó el escenario El mayor éxito de mi carrera Ha sido con los niños El trabajo con niños Ennoblece Por eso mi carrera Siempre se lo voy a deber A mi madre A los niños Y a Alicia Alonso Que me dijo Los niños Siempre van a estar presente Porque el tiempo va pasando Y las generaciones Van creciendo Pero siempre van a haber niños Me gusta el ejercicio Me gusta la playa Y me gusta estar rodeado De amigos y de amigas Pero lo que más me apasiona Es una sola cosa Escuchar música Eso lo hago todo el día Las personas Falsas No me gustan Las críticas Destructivas Y yo pienso que todavía Me falta mucho Porque Alicia y Alonso Tienen 98 años Y todavía sigue creando Yo he tenido Muchos sueños cumplidos Cuando era pequeño Estar jugando A estar en un escenario Es un sueño Hecho realidad Mi carrera Ha sido totalmente De sueño Cuando yo pensé Que a los 19 años Yo tuviera El mayor éxito En mi vida Bueno Eduardo Muchísimas gracias Por haber hecho Un tiempo Dentro de tu Apretada agenda En esta nueva edición Del Festival de Ballet de La Habana Para conceder Esta entrevista El trabajo que haces No es para mí Ni es para ti Es para la cultura cubana Y creo que La cultura cubana Te lo va a agradecer 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 Gracias por ver el video